Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri, aquí estamos en una nueva serie, pongamos así, que sigue siendo de mis colecciones, pero en este caso os traigo mis guantes de portero, ya sabéis muchos que tengo una página web sobre dedicada a porteros, que se llama conlosguantespuestos.com, donde analizo guantes, hablamos sobre porteros y todo englobado al portero de portero. Y gracias a que las marcas de guantes de portero me envían sus guantes y demás, pues los he ido guardando, coleccionando, bueno hay muchos que me he deshecho de ellos porque quedan a medio uso y tal, son muchos guantes a lo largo de muchos años, lleva 5 años de vida la página web, y hubo muchos que los regalé, sobre todo a los porteros más pequeños de los clubes donde estuve, para que los utilicen. Yo el uso que les tuve que dar ya lo di, entonces, pues los regalo y que los aprovechen otros que los necesitan. Pero hay algunos que los tengo aquí, buen recaudo, y que seguro que hay algunos que te puede interesar y que te puede parecer interesante, que es por ello porque hago este video. Y entonces nada, vamos a ir al grano porque son unos cuantos pares, vamos a pasarlos así un poquito rápido y tal. Y vamos a empezar con estos, que son de un portero profesional, que es este guante de aquí, que es un Elite, de la marca Israeli Elite, Elite Aqua. Como veis es un guante que está sin usar, y es de, como veis en el vehículo, de Carlos Cameni, el portero del Málaga, Carlos Cameni, el camerunés. Lleva un guante, como veis, es enorme, es una manopla impresionante, tiene unas manos ahí enormes. De la marca Elite, como digo, Elite Aqua, con palma especial para aterrar los bajados. Tiene la palma, es más porosa, tiene más agujeros, no es el balón, al deslizar no hace aqua planning, es una especie de procedimiento como el que pasa en los neumáticos de un coche, ¿no? Y, como veis, pues, en colores azules, por el tema del agua y todo eso, sí, pues, me queda más bonito. Como os digo, sin usar, es un guante que tengo pendiente de probar, pero que me ha mandado la marca Elite, de Carlos Cameni, del portero del Málaga. Así que, estos que los tengo por aquí, bueno, estos, son dos. Son dos, pero bueno, os voy a ir enseñando ahí, los tonterías, enseñar dos guantes cuando viendo uno, pues ya se sabe. Y luego los restos los tengo por aquí, bueno, empezamos. Estos son unos Rinat Asymmetric, de la temporada pasada, el modelo de la temporada pasada, ahí los tenéis. Aquí sí que hay que tener a los dos, porque uno tiene palma negra y el otro tiene palma rosa. Los dorsos son similares, prácticamente similares. Estos sí que están usados, como los veis. Y tiene esta leyenda aquí, que es una dedicatoria que nos hicieron mis amigos de Rinat, la marca mexicana, que es conlosguantespuestos.com. Estos Rinat Asymmetric están chulísimos, la verdad. Esto por aquí, bueno, seguimos. Estos son dos marcas solo porteros SP. Musa, de la temporada pasada. Y Musa XP, guante con palma amarilla, como veis ahí también, bastante gastadilla. Y que vienen con mi nombre personalizado, ahí está, Adrián Gómez. Vale, yo no soy papadri, soy Adrián Gómez, vale. Lo de papadri viene por ahí, por lo de Adrián. Que trae aquí estos añadidos de goma para el despeje de puños, ese textil transpirable para que la mano no sude dentro del guante. Y la verdad que están muy bonitos, aunque ya es un modelo ya de la temporada pasada, vale. Ahí están. Los guardo, normalmente los guardo porque tienen la leyenda esta aquí en la muñequera. Y me resultan interesantes, ¿no? Porque tienen mi nombre y tal. Estos son otros guantes de la temporada pasada que son unos Reus, los Repulse o Repulse, como los queréis llamar. Son los, el modelo Deluxe G2, es el modelo más tope de gama. Son unos guantes valorados casi en ciento y pico de euros. Es una barbaridad por un guante de portero. Como veis, palma naranja, bastante gastada también. Tiene la forma anatómica para cuando doblas con la mano puesta. Para que se adapte mejor la mano. Un guante que está cargado de tecnología. Muy bien hecho, muy bien hecho. Ahí está. Y como veis, un guante súper top. Llevamos a los porteros más destacados de la marca. Con Sidigú, yo que sé, por Otolux, el Deportivo, etcétera, etcétera. Un guante espectacular. Este Reus, que también lo enviaron desde la marca Germana. Y increíbles. Ya tengo también los Serator, que son los de esta temporada. Que también están muy, pero que muy bien. Pero todavía los tengo en su paquete. Esos en otro vídeo, en otro vídeo. Bueno, vamos con este modelo de guante. Que también es de un portero profesional. Vamos a sacar uno de por aquí. Que también es Zirrina, la marca mexicana. Y que es un guante que me encanta. Que es el E-Gotico. Con este naranja cantoso. Es un guante espectacular. Me gusta mucho el corte. Que es muy ajustado en los dedos. Se ajusta muy bien a la mano. Y trae este nombre aquí. Que pone Daniela. Vale. El otro par pone Lara, por aquí. Y son los nombres de las hijas de este portero profesional. Que es Ian Mackay. Que es el portero del Racing de Ferrol. Un asunto que está en segunda división B. Que también, bueno. Mackay también estuvo en Sabadell. Estuvo en la Ponce de Radina. Estuvo en diferentes equipos por toda España. Y patrocinado por RINAT con estos guantes. Que también me proporcionó la marca mexicana. Están chulísimos, la verdad. Están espectaculares. Estos E-Goticos me encantan. Me encantan. Son de mis favoritos. Seguimos, seguimos. Aquí, bueno. Estos también vienen con mi nombre ahí. Son unos Wallkeepers.es. De la marca barcelonesa. Están bastante hechos polvo. Están prácticamente negros. Aqua Latex Hybrid. También son una palma especial para terrenos húmedos. Han tenido mucha traya, como veis. Guante sencillo. Con esos detalles en azul. Y la verdad es que bastante, bastante bien. Bastante bien. Vale. Esto es por aquí. Pasamos a otra marca. Esta también es española. Que es H.O. Socer. Con este modelo, el Gota. Este sí que no tiene personalización ninguna. Es el Gota. Ya sabéis que el Gota, bueno, los que sois ahí entendidos los guantes. Gota ya ha pasado de historia. Este modelo de guante ha pasado de historia. Es el Icarus. El nuevo modelo tope de gama de H.O. La verdad es que este guante es comodísimo. Es comodísimo. Es de esos guantes que te tiene que gustar mucho para poder usarlo. O lo odias o lo amas. Porque tiene un corte bastante peculiar. No solo en la palma, sino lo que es el dorsal en sí. Es un guante muy largo, estrecho y largo. Y la verdad es que yo soy de los que están enamorados de este tipo de guantes. Entonces, seguimos, seguimos, porque tengo aquí la derecha. A ver. Tengo aquí otro Gota en rosa. Es impresionante. Este ya tiene más años. Debe tener ya 4 o 5 temporadas. Es un guante que usaba Jordi Codina, que fuera por todo lo del Getafe. Que la verdad es que es impresionante. Fijaros lo bonito que es. Fijaros lo bonito que es. Así en rosita. Este H.O. Socer. Este H.O. Socer Gota. Guapísimo, guapísimo. Vamos a ver qué tenemos más por aquí. Después tengo aquí esta bolsa de dorsal 13, que es una academia de porteros de Asturias, de Sijón. Que también me envían guantes. Y aquí están estos dorsal 13, que es el guante de la propia academia. Que hacen sus guantes. Como veis, tiene su propio guante. Dorsal13.com Como es el dorso, con el número 13. Y también con el hombre ahí en el velcro. También muy cantoso, como en la palma en amarillo. El dorso en azul, en blanco y amarillo. Muy bonito. Muy bonito, es que la vista. Y la bolsa también muy chula. Bueno, ahora vamos a ver. Así de pasada, para terminar este vídeo. Unos guantes antiguos. Antiguos, antiguos, antiguos. Este modelo, el ules por APG, es mitiquísimo. Es histórico, es histórico. Son los guantes que utilizaban hace 30 años. Porteros como Bobo Illner, Paco Gullo, infinidad de ellos. De los de década de los 80, incluso finales de los 80, principios de los 90. Estos guantes eran lo máximo. Y los tengo aquí como acompaños nuevos. En su bolsa, porque esto tiene un valor tremendo. Tremendo. Unos guantes que son historia de la portería. Historia del fútbol. Estos ules por APG. Luego después tenemos diferentes modelos de Reust. También. Los Reust, los antiguos. Los que llevaban la flecha. Esta flecha mitiquísima, que seguro que recordaréis en multitud de porteros. Como Peter Schmeichel, Chilaber, Zubizarreta. Muchísimos. Aquí otro modelo también, con la flecha un poco más estilizada. Ya un poco más moderno. Pero, como veis, históricos. Mitiquísimos estos guantes de Reust. También más guantes de Reust. Aquí también con la flecha. Aquí estos. También son mitiquísimos negros con la flecha en blanco. Con la flecha en azul. Increíble, increíble. Y otro modelo más. Estos ya están un poco más quemaditos ya por el sol. El pobre Lachis está ya a ver si se va bajándose. Son blancos y negros. El modelo serie A, también de Reust. En su paquete. Y... Este modelo, que está en su embalaje original. Estrofado. Que es un Reust con Gore-Tex. Que la verdad es que ofrecía muchísimo. Daba mucho calor en la mano. En climas extremos. Mucho frío, como veis el embalaje ahí. Histórico, histórico. Y para terminar... Para terminar... Tengo aquí estos guantes. Google Sport también históricos. Estos son una reedición. No son los originales de la década de los 80. Es una reedición de Google Sport hace un par de años. Los reeditó. Los volví a fabricar. Pero ya con una palma más moderna. Como veis ahí. Con un látex ya de última generación y tal. Pero una versión nostálgica, ¿no? Para los porteros clásicos como soy yo. Y nada más que también los guardo como oro en paño. Y nada chicos. Este ha sido el primer vídeo así. Un poco enseñando unos cuantos guantes que tengo por aquí. Aún tengo bastantes más. Y con este vídeo me gustaría saber si os gusta, ¿no? Si gustaría ver más guantes de portero. Si es así, por favor, un like. Que es la mejor manera. Y comentarme. Todos los comentarios. A ver cuáles os han gustado más. Y si queréis ver más guantes de portero. Suscribiros al canal para ver más vídeos sobre fútbol. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!